Fundación Bigot presenta Encuentro con Las nuevas tendencias de la música tradicional venezolana Con los grupos Saúl Vera y su ensamble Aquiles Baez y su platabanda Y Maroa Caracas tiene su propio ritmo El de las multitudes en tránsito El de sus muchos trabajos El de las grandes transformaciones urbanísticas Un ritmo que dicta la musicalidad de la gran urbe Es tridente y tropical Y que contagia a sus transeúntes Sin que siquiera se den cuenta Es el sonido de la ciudad Proveniente de millones de fuentes desconcertantes En medio de esa multitud sonora que es la ciudad Y que a menudo nos embota y atormenta Sobreviven, sin embargo, las formas amables de la música Raro es el fenómeno que hoy en día escapa A la tumultuosa cultura urbana Y la música tradicional venezolana No es una excepción Tal como lo demuestran sus nuevas tendencias Ejemplos de una vigorosa expresión En la que tradición y modernidad Conviven como partes indisolubles De un arte nacional La ciudad, desde que existe Dio origen a una expresión musical propia Pero también en ella Hacen eco los diferentes registros Géneros y formas De la vastedad rural de Venezuela Expresiones provenientes de culturas Tan diferentes como la llanera O la predominantemente negra De la costa Confluyen en la urbe Y allí se refunden En manifestaciones novedosas Determinadas por nuevas realidades sociales Pero firmemente arraigadas En las fuentes tradicionales del país Dentro del fenómeno urbano De la música venezolana Tres grupos responden En forma especialmente representativa A la necesidad de proyectar La tradición A los públicos de hoy Ellos son El grupo Maroa Saúl Vera y su ensamble Y Aquiles Baez y su platabanda Agrupaciones que comparten Varios de sus ejecutantes Dado su común interés Por las fuentes musicales del país Tecno jazz Influencias del pop E ingredientes de la música electrónica Y programada Son incorporados a una música Que hasta no hace mucho Se asistía solo De instrumentos artesanales De madera Cuero Y cuerdas de tripa Siempre el proceso creativo De alguna manera Siempre Trata de incorporar algo En el caso mío Por ejemplo Trata de incorporar algo Algo ya existente O llevar un paso más allá A lo que es la música Tradicional venezolana La música En la ciudad Es consecuencia De ese mismo proceso La música Es un resultado De un proceso De una consecuencia histórica Si no hubieran existido Los músicos cañoneros Todos los músicos folclóricos Todo ese bagaje cultural Que nos arropa Nosotros no podríamos hacer La música que hacemos hoy en día Y yo creo Que desde ese punto de vista Nosotros somos parte De esa continuidad Y que dentro de 50 años Nosotros seremos Lo que sería música tradicional Y porque la música De alguna manera Tiene que evolucionar No se puede quedar En lo que es tradicional Que es algo que Siempre va a existir ahí Siempre tiene que haber Apertura a nuevas tendencias Yo creo que ya llegó el momento Que haya un sello Que diga Esto es música venezolana Así como tienen los brasileños Que todo le suena a Brasil Y los cubanos Que todo le suena a Cuba Yo creo que Nosotros tenemos que hacer Ahorita una música Que nos suene a Venezuela ¡Gracias! ¡Gracias! La música La bandolina y la mandola Que son los instrumentos Con los que trabajamos En el ensamble Tiene una característica Muy especial Es que son instrumentos Que vienen De trabajar en ámbitos De música folclórica La bandola por ejemplo Es un instrumento Que llegó en el siglo XVI Con los españoles En el caso de la mandolina También nos llega mucho Después que la bandola Pero también es un instrumento Que en Venezuela se ha tocado Aunque en Europa se toca Dentro de la música académica En Venezuela se tocaba Siempre con música popular Y folclórica Dentro de comunidades De tradición oral Cuando yo comencé A componer para bandola Tuve la necesidad Interna Espiritual De mezclarla Con instrumentos Que no fueran tradicionales Porque era la manera De generar Una sonoridad Diferente Tomando Como principio Las raíces Que yo había aprendido Con los cultores tradicionales Entonces se nos plantea La disyuntiva De si Estábamos Desvirtuando O no El sonido tradicional De estos instrumentos Mira la respuesta Es concreta No estamos Desvirtuando Ningún trabajo O sea no estamos Desvirtuando Ningún sonido De estos instrumentos Todo lo contrario Estamos reafirmando La existencia De estos instrumentos Que necesariamente Siendo unos instrumentos Vinculados A la tradicionalidad Venezolana Van a ir cambiando Prácticamente Fue una necesidad De creación Mezclarla Con instrumentos Como la flauta El oboe El fagot El corno francés Para mezclarla Con otras sonoridades Que me dieran Como resultado De esa fusión Una música Que fuera Reconocible Como venezolana En cualquier lugar Del mundo Pero que además Tuviese como Una vigencia Universal Que pudiera Que pudiera ser Buena música En cualquier otro lugar Del mundo también Saúl Vera Y su ensamble Lo conforman Jorge Algarra Oboe Miguel Pineda Flauta Alejandro Montesdeoca Clarinete Guiomar Hernández Corno francés Julio Rangel Fagot Andrés Martínez Maracas Gustavo Ruiz Contrabajo Rafael Armas Cuatro Alexander Livinali Percusión Y Saúl Vera Bandola llanera Mandolina Arreglos Y dirección musical Absolutamente convencido De que sí podría Llevarse esta música De Venezuela A otras fronteras Y lo pude vivir En España Con esta invitación Que nos hizo El Ateneo de Caracas A participar en la muestra De Venezuela es así De alguna manera Pudimos entender Que entre la música Venezolana Y la música española Hay un vínculo Que son las raíces Sobre todo Vínculos como este Que es una cuestión Que estuvo presente En España Que ya no existe En España Y que ahora existe aquí Que existió en España En el siglo XVI Y que ahora En el siglo XX Es como protagonista De una corriente creativa La gente vibraba Porque se sentía identificada No solamente por el sonido De la bandola Sino por armonías Tradicionales Mira En Venezuela Es muy normal Encontrar música Que suena Por ejemplo La respuesta La respuesta Del público En el exterior Con la música Venezolana No solamente Por la experiencia De España Anterior Sino por otras Experiencias anteriores Me ha dicho Que se puede llevar La música nuestra Afuera Con un buen éxito Ojalá que podamos Seguir trabajando En esta línea Estamos viendo Encuentro con Estamos viendo Encuentro con Yo creo que mi música Es toda una confluencia De un poco Un poco de estilo Uno ha hecho Un poco de música clásica Un poco de salsa Un poco de jazz Un poco de música Folclórica venezolana Entonces Es como una licuadora Que tú empiezas a meter Y a meter Y a meter Y en el coco de uno Llega un momento Que la licuadora Viene y explota Entonces yo creo Que ahorita yo estoy En un proceso De explosión demográfica De la música De una música Con un sentido Una identidad Y una personalidad Muy particular Buscando siempre Un sonido Que nos identifique El folclor No es una cosa Que sea estática Es algo que está Totalmente en movimiento Y está siempre ligado A muchas influencias Y a muchas conjeturas Y a la El pueblo Siempre tiene la posibilidad De la variabilidad Y no nos importa más nada Que sea estática Y no nos importa más nada Que sea estática Y no nos importa más nada ¡Gracias! La pieza que tocamos anteriormente es una gaita de tambora, que es de la zona sur del lago, pero una versión un poco envenenada y ácida, buscando siempre un lenguaje como más contemporáneo, pero siempre buscando esa raíz. Nosotros somos parte de un producto y también de una investigación. Nosotros no hacemos música venezolana inspirada en el folclor hacia el azar. Nosotros buscamos la raíz, encontramos lo que nos gusta y empezamos a recrear sobre esa raíz. Esta gaita de tambora es una gaita que se llama El Piache. Está concentrada con varios motivos de la gaita de tambora de la zona sur del lago, pero una versión ácida, como decimos nosotros. Yo creo que uno ha vivido de la música, o ha sobrevivido en Venezuela de la música, sin ánimo de ser así negativo ni nada, gracias a poder vivir de ser músico de tarima, músico de... ya bien sea de conciertos, de espectáculos nocturnos, de shows, de todo eso, que son todo un bagaje de herramientas que uno, aunque uno no crea, eso lo ayuda a uno y lo aprovecha después. Yo te digo, a mí no me gusta ya a esta altura del partido lo que se llama Matar Tigres, pero tengo que reconocer que para mí Matar Tigres fue una tremenda escuela desde el punto de vista musical, porque yo aprendí lo que era el oficio de ser músico. Bien asentada sobre sus raíces, esta nueva música venezolana se redimensiona y abre paso entre las manifestaciones de la cultura de masas y entre la estridencia de la industria del espectáculo, para convertirse en un verdadero fenómeno de público. Un ejemplo de la proyección que han alcanzado los géneros venezolanos de la mano de las nuevas tendencias es el conocido como Grupo Maroa. El eje de la música que hace Maroa es básicamente la parte rítmica, quizás ahí es donde se ha centrado toda la parte de composición y de sonido del grupo. Y sobre la parte rítmica, quizás más fuertemente sobre la música afro-venezolana, o sea, la influencia de la música negra o africana en Venezuela. De ahí, por supuesto, se ha hecho mucho trabajo con, como sabemos todos, Venezuela es un país sumamente rico estilísticamente. La música de la costa puede no tener nada que ver con la música de los llanos, etc. Yo he explotado quizás más la parte negra, la parte de la costa, la parte que utilizan los tambores, como un eje para ir desarrollando y crear nuevas ideas. En este caso el aporte nuestro o el aporte mío es tomar elementos de esa música para ir más allá, para lograr una nueva sonoridad, un nuevo esquema. La música de la costa puede no tener nada que ver con la música. La música de la costa puede no tener nada que ver con la música. La música de la costa puede no tener nada que ver con la música. La música de la costa puede no tener nada que ver con la música. La música de la costa puede no tener nada que ver con la música. La música de la costa puede no tener nada que ver con la música. La música de la costa puede no tener nada que ver con la música. Nuevas instrumentaciones, nuevas tecnologías, gana audiencias y suma públicos muy diversos. Pero, ¿qué nos hace englobar el trabajo de estos grupos como las nuevas tendencias de la música tradicional venezolana? ¿Qué diferencia a esta música de otras que se hacen actualmente en el país, un país por lo demás multicultural y de innegable abolengo cosmopolítico? Es una música producida en la ciudad por el fenómeno mediático de los últimos tiempos, nutrida de las múltiples culturas que conviven en el planeta, apoyada en los recursos de la electrónica y la informática. ¿Qué la distingue entonces del resto de la música popular contemporánea que se produce en Venezuela? ¿En qué reside ese rasgo local que todos reconocen en ella? Indudablemente, la clave está en el pasado musical del país. La música de estas agrupaciones está basada en la peculiar rítmica venezolana. Es la genuina continuación y el desarrollo de los géneros que tuvieron su origen durante la consolidación étnica de la nación y que configuraron un país musical mucho antes de que Venezuela se convirtiera en república. Es la tradición resonando en los registros de lo contemporáneo. Un legado que nos viene del más remoto pasado y que sigue vigente en físperas de un nuevo milenio, en el que continuará proyectándose hacia el futuro. ¡Gracias! 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 Fundación Bigot presentó Encuentro con